El satélite norteamericano Explorer 18 se lanzó el 26 de noviembre de 1963. Las distancias máximas y mínimas de su órbita a la superficie de la Tierra eran de 122.000 millas y 119 millas respectivamente. El problema planteado es hallar la ecuación que describa el movimiento del satélite. A es igual a 61059,5. Y luego tenemos que hallar C. C sería este mismo valor que estaba en 39. Entonces sería que C es igual a 60940,5. Bueno, tenemos ahí C. Entonces ahora tenemos que hallar A. Digo, eh, qué pena que no. Entonces hallamos con A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. Lo cual despejado da B a la 2 es igual a A a la 2 menos C a la 2. Entonces sería B a la 2 es igual a 61059,5 a la 2 menos 60940,5 a la 2. Entonces B a la 2 es igual a 155,5,710,0,0,0. Anulamos aquí, sacamos raíz cuadrada. Y entonces eso nos da que B es igual a 3810,24. bueno, entonces ahora está la única de la lista que es la crónica que se usa en este problema sería x menos h al cuadrado sobre a a la 2 más y menos k al cuadrado sobre p a la 2 es igual a 1 entonces reemplazando esto sería como como habíamos establecido antes que c, el centro es igual a 0 entonces eso nos queda reemplazando así a chica sería x a la 2 sobre 6, 10, 5, 9, 5 a la 2 más y a la 2 sobre 3, 8, 10 coma 2, 4 a la 2 esto nos daría ambos números al cuadrado un número bastante largo entonces sería 3, 7, 2, 8 2, 6 2, 540 más 10 a la 2 cuadrado con el otro número listo en el monito 145 millones yo no sé qué será eso 7, 9, 2, 8 coma 86 y reclamando entonces eso queda como 5,4 por 10 a la 16 a la 16 lo que me falta para conseguir y pues pasamos todo eso igualamos a 0 y sería 1, 4, 5, 7, 9, 2, 8 coma 8, 6, 6 lo que 2 más 6, 7, 2 8, 2, 3, 2 5, 4, 0 10 a la 2 menos 5, 4, 1 punto 10 a la 6 y eso noticia de última hora se ha lanzado un proyectil de trayectoria parabólica desde la ciudad de Washington en Estados Unidos cuyo destino es Bogotá pasados unos minutos el gobierno colombiano ha decidido implantar un objetivo falso en la ciudad de Panamá que se encuentra a 800 kilómetros de Bogotá con el fin de obstruir dicho misil sabiendo que la distancia entre Bogotá y Washington es de 4,000 kilómetros y que la altura máxima que este proyectil pueda alcanzar es de 30 kilómetros ¿a qué altura hay que poner el señuelo? para eso estamos aquí vamos a analizarlo tenemos aquí representado lo que les he acabado de explicar tenemos a la ciudad de Washington tenemos a la ciudad de Bogotá separadas por una distancia de 4,000 kilómetros tenemos a la ciudad de Panamá la cual se encuentra a 800 kilómetros de Bogotá y una altura máxima la altura máxima del proyectil de 30 kilómetros la línea negra vendría a simular lo que probablemente hará el proyectil ya que este como nos ha descrito el gobierno colombiano es de trayectoria parabólica teniendo este primer dato clave e importante podemos proceder a hacer nuestro ejercicio imaginémonos que esto es un plano cartesiano y tenemos a nuestro eje coordenado en la mitad de las dos ciudades y a la arras del suelo de la tierra entonces dibujaremos un plano cartesiano imaginario perfecto entonces como necesitamos hallar esta altura que está en este punto entonces debemos dar digamos varias vueltas como sabrán ya esta es una ecuación canónica la ecuación canónica es una ecuación que describe o es una relación entre los distintos elementos que tiene una cónica en este caso una parábola siendo una parábola paralela al eje y y encima todo negativa ya que abre hacia abajo entonces tenemos que x menos h elevado al cuadrado va a ser igual a menos por abrir hacia abajo 4p multiplicado por y menos k perfecto iniciemos a buscar que puntos nos dan y que puntos de referencia podemos tomar tenemos un primer punto clave que vende hacia nuestro vértice y que está descrito por 0 en x 30 en y tenemos un primer punto que nos dan datos completos y es este tenemos que está a 2000 kilómetros ya que es la mitad del recorrido en x punto 1 2000 en x 0 en y pues está a la altura del suelo tenemos un punto 2 claramente el que necesitamos hallar que vendría para hacer 1200 debido a que la resta entre 2800 me va a dar el resultado de este como es una incógnita le daremos a y el valor de y listo para hallar p que es nuestra primera incógnita podemos usar estos dos puntos que ya anteriormente hemos relacionado iniciemos entonces x viene siendo x y y vienen siendo el punto h y k vienen siendo el vértice y p viene siendo la distancia entre el foco al vértice la cual en realidad terminará siendo contingente ya que el foco no lo tenemos y la verdad no lo necesitamos reemplazamos x es 2000 h es 0 eso está elevado al cuadrado es igual a menos 4p multiplicado por y que viene siendo 0 menos 30 entonces 2000 menos 0 me da 2000 y elevado al cuadrado me da 4 millones esto perdón adelante un poco menos 4p multiplicado por menos 30 que es el resultado del paréntesis nos vendría a dar 120p debido a que menos por menos me da más 30 por 4 me da 120 y p se multiplica con este resultado 120p listo despejemos p p tendrá a ser igual a 4 millones 303 sobre 120p finalmente p nos dará un resultado de 300 perdón de 33333 coma 330 3 con este resultado tenemos nuestro primer dato para continuar pasando a buscar quien es Y para proceder hallando Y tenemos que repetir el proceso anterior pero cambiando nuestra incógnita entonces reemplazamos el vértice con este punto tenemos que 1200 perdón que es x menos 0 que es h elevado al cuadrado nos va a dar un resultado de menos 4 reemplazamos el resultado que nos dio en P 333333333 multiplicado por Y menos 3 se me acabó el tablero repetir el proceso para poder hacer un poco más pequeño entonces 1200 menos 0 elevado al cuadrado nos va a dar igual a menos 4 multiplicado por 33333333333 multiplicado por Y menos 3 listo ahora 1200 menos 0 nos da 1200 elevado al cuadrado nos da un millón 440.000 más grande va a ser igual a esto multiplicado nos da menos 133.000 3333 3333 332 3333 multiplicado por Y menos 3 ahora acá encontramos dos caminos podemos utilizar la distributiva y enredarnos con números mucho más grandes o podemos simplemente pasar esto a dividir al otro lado y así despejar Y con más facilidad entonces para hablar un poco de espacio sabemos que este que está multiplicando va a pasar a dividir y esta división nos va a dar como resultado final menos 10,8 que va a ser igual a Y menos 3 entonces despejando Y menos 10,8 más 30 que está restando pasa a sumar es igual a Y finalmente Y nos va a dar un resultado de 19,2 Con este resultado hemos garantizado Bogotá mucho tiempo más de vida Muchas gracias Gracias